La última vez comenzamos hablando de Michael Mansour, Ned y CEO de los Estados Unidos, quien literalmente el 29 de septiembre de 2006 se lanzó sobre una granada para sacrificarse y salvar a sus dos compañeros. E hicimos la pregunta, Michael Mansour se sacrificó para salvar a sus amigos. ¿Alguien se sacrificaría para salvarte? Y dijimos que la respuesta es sí. De hecho alguien ya lo hizo y se llama Jesús de Nazaret. Y luego dijimos que el problema es que mucha gente no cree que la historia sea cierta. Creen que está inventada porque contiene milagros. Y dijimos que es fácil demostrar que el cristianismo es verdadero. Simplemente necesitas mirar estas cuatro preguntas y responderlas. ¿Existe la verdad y existe Dios? ¿Y son confiables los milagros y el Nuevo Testamento? Porque si la respuesta a estas cuatro preguntas es sí, entonces el cristianismo es verdadero. Si la respuesta es no, no es verdad. Y la última vez cubrimos la pregunta número uno sobre la verdad. Y luego cubrimos parte de la pregunta número dos. Así que repasemos brevemente lo que hicimos la última vez con respecto a la pregunta número uno. Dijimos que siempre que empieces a hablar de la verdad. Siempre tienes que empezar con Jack Nicholson. ¿Quiere respuestas? Creo que las merezco. ¿Quiere usted respuestas? ¡Quiero la verdad! ¡No sabe qué hacer con la verdad! Dijimos que hay mucha gente que no sabe qué hacer con la verdad. Ellos dicen, tienes tu verdad, es relativa o no hay verdad. Y dijimos que hay una habilidad de pensamiento que realmente debes usar bien para derrotar estas afirmaciones. Y la habilidad de pensar es volver el reclamo en sí mismo. Girar el reclamo sobre sí mismo. Entonces, si alguien te dijera algo como esto, no hay verdad, giras la afirmación sobre sí misma y preguntarías, ¿es eso cierto? Girar la afirmación en sí misma te ayuda a exponer tantas declaraciones falsas y contraproducentes que escucharás en nuestra sociedad actual. Declaraciones como, no hay absolutos, y si alguien dice eso, pregúntale, ¿es eso un absoluto? Y si la verdad es relativa, ¿es esa una verdad relativa? No deberías juzgar. Entonces, ¿por qué me juzgas por juzgar? Repasamos todo esto la última vez y señalamos que la conclusión es si todos ven que esta afirmación se contradice. Y luego repasamos la existencia de Dios. Dijimos que había tres argumentos para la existencia de Dios. El argumento cosmológico, el argumento teleológico y el argumento moral, y el lunes pasado dijimos que el argumento cosmológico señala que el universo literalmente explotó y surgió de la nada. Y si el espacio, el tiempo y la materia tuvieron un comienzo de la nada, cualquier espacio, tiempo y materia creados no puede estar hecho de espacio, tiempo y materia. En otras palabras, la causa debe ser sin espacio, sin tiempo, inmaterial, poderosa, personal para poder elegir crear, e inteligente. Y luego, cuando agregamos eso al argumento teleológico de que el universo está sintonizado y tú también estás diseñado, obtenemos otra evidencia que dice que este creador, quienquiera que sea, es extremadamente inteligente. Cubrimos todo esto la última vez, ahora tenemos que bajar aquí. Acabas de presenciar a Dios moviéndose. Hablemos del argumento moral, ahora que lo hemos repasado. Y empecemos por el fútbol. ¿Cómo sabes que el delantero central de tu equipo que marca un gol es mejor que el delantero central que le da el balón al oponente? Cuando pasan mal el balón y se lo dan al rival para que marque. ¿Cómo diferencias cuál es mejor? ¿Qué hay que saber para saber uno u otro? No solo las reglas. Tienes que conocer el propósito del juego. Si no conoces el propósito del juego, no puedes decir que un gol es mejor que perder el balón porque no puedes decir que un gol te acerca a ese propósito y perder el balón te aleja más. La única manera de saber que esta es una buena jugada y esta es una mala jugada es si conoces el propósito. Lo mismo ocurre en la vida. No puedes decir que esta es la manera correcta de vivir y esta es la manera incorrecta de vivir a menos que sepas cuál es el propósito de la vida. Si no hay propósito, no hay moralidad. En el fútbol, el objetivo del juego está fuera del juego. No se inventan las reglas cuando ya están jugando. El objetivo ya está fijado y viene desde fuera del juego. El comisionado y los propietarios se reúnen, crean las reglas y todos saben cuál es el propósito y las reglas. Las reglas del fútbol son arbitrarias. Podrían ser diferentes, pero las reglas de la vida no son arbitrarias, provienen de fuera de la vida, provienen de la naturaleza de Dios. Si no hay Dios, todo es solo una cuestión de opinión. De hecho, si Dios no existe, los nazis no estaban mal. ¿Cómo puedes decir que los nazis están mal si no existe Dios? Es solo tu opinión contra la de Hitler. De hecho, ¿cómo condenamos a los nazis por crímenes de guerra en Nuremberg? Dijimos que habían hecho mal, y ellos dijeron que cumplían órdenes. Y les dijimos, ustedes tenían la obligación moral de desobedecer órdenes inmorales porque hay una norma más allá de su gobierno. Se llama derecho internacional. C.S. Lewis la llamó ley moral. Thomas Jefferson, en la Declaración de Independencia, la llamó ley natural. De lo que están hablando es de la naturaleza de Dios. Ese estándar más allá de los gobiernos es la naturaleza de Dios. Y a menos que exista un estándar más allá de los gobiernos, sería simplemente la opinión de su gobierno contra la de su gobierno. Si no hay Dios, el amor no es mejor que la violación. Puede que te guste más el amor, pero objetivamente no es mejor, es solo tu opinión. Si no hay Dios, no hay derechos humanos. ¿Te das cuenta de que la gente afirma que tiene derechos? Cada 10 minutos están inventando derechos en nuestra sociedad. ¿Te das cuenta de que no hay derechos a menos que Dios exista? Es solo tu preferencia. Por eso Jefferson dijo, sostenemos que es evidente que todos los hombres fueron creados iguales y dotados por su gobierno. No, claro que no, dice dotados por su creador. Si no hay creador, si no hay propósito, no hay derechos, solo preferencias. Puede llegar un nuevo gobierno y cambiar la ley, y ya no tienes esos derechos porque son solo preferencias. Si no existe Dios, el asesinato, la esclavitud y el racismo no están mal. Hay gente que protesta por estas cosas, con una razón, pero muchos de ellos son ateos. ¿Cómo se fundamentan estos derechos si no hay Dios? Si no existe Dios, la gente religiosa nunca ha hecho nada malo. Los ateos siempre están afirmando que ustedes, los religiosos, son malvados. De las cruzadas, imponiendo moralidad a la gente, siendo intolerantes y todo eso. Si un ateo te llama intolerante, quizás quieras preguntar, ¿qué tiene de malo la intolerancia? No hay nada malo en ellos si no hay Dios, es solo tu opinión. De hecho, si no existe Dios, la tolerancia no es mejor que la intolerancia. ¿Se nos ordena a los cristianos que seamos tolerantes? Cuidado con tu respuesta. No, la tolerancia es demasiado débil. A los cristianos no se les ordena ser tolerantes. A los cristianos se les ordena ser amorosos. La tolerancia dice que los aguantemos, el amor dice que nos acerquemos y los ayudemos. Desafortunadamente, en nuestra cultura la gente piensa que amor significa aprobación. Déjame preguntarte esto, ¿cuántos padres tenemos aquí? ¿Cuántos ex niños tenemos? Si tus padres aprobaran todo lo que querías hacer cuando eras niño, ¿serían amorosos? No, los padres deben interponerse en el camino del mal, no apruebas todo lo que tu hijo quiere hacer, de lo contrario no eres amoroso. Y sin embargo, nuestra cultura piensa que si realmente amas a alguien, aprobarás lo que hace. Necesitas interponerte en el camino del mal. Solo diles, te amo tanto que si me odias, me opondré a ti en esto. Porque quieres ir por el camino equivocado y el amor siempre protege, dijo Pablo. El amor se alegra en la verdad y persevera siempre. Ese es el pasaje que todos leen en su boda, pero nadie obedece. Primera de Corintios 13, el pasaje del amor. No es un sentimiento, se trata de comportamiento. Thomas Sowell, el economista de 92 años que creció en Harlem y luego enseñó en algunas de las universidades más prestigiosas del mundo, dijo que cuando le dices a la gente lo que necesitan escuchar, les estás ayudando, y cuando les dices lo que quieren escuchar, te estás ayudando a ti mismo. Le decimos a la gente lo que quiere oír para que no se enojen con nosotros. Nos ayudamos a nosotros mismos y no a ellos, no nos sacrificamos para ayudarlos. Necesitamos decirle a la gente con amor cuando van por el camino equivocado. Si no hay Dios, no puedes quejarte del problema del mal. ¿Por qué? Porque el mal no existe a menos que existe el bien, y el bien no existe a menos que exista Dios. C.S. Lewis se dio cuenta de esto. Al principio de su vida, era ateo porque pasó por una guerra terrible y dijo que hay demasiada injusticia en el mundo, por lo que no puede haber un Dios bueno. Entonces un día, tuvo una epifanía y se dio cuenta de que ese argumento no funcionaba, y lo escribió en el libro Mero Cristianismo. Dijo, como ateo, mi argumento contra Dios era que el universo parece muy cruel e injusto, pero ¿cómo llegué a tener esta idea de justo e injusto? Un hombre no dice que una línea es torcida a menos que tenga alguna idea de lo que es una línea recta. No sabrías que es una línea torcida a menos que supieras que es una línea recta. No sabrías que es la injusticia a menos que supieras que es la justicia. Algo no puede ser inmoral a menos que sea moral, y algo no puede estar mal a menos que algo sea correcto. Entonces el mal presupone el bien. El mal no refuta a Dios. El mal puede probar que hay un diablo ahí fuera, pero no puede refutar a Dios porque no existiría el mal a menos que existiera el bien, y no existiría el bien a menos que Dios existiera. Las sombras prueban la luz del sol. Para que haya sombras, tienes que tener sol. Se puede tener sol sin sombras, se puede tener bien sin mal, pero no se pueden tener sombras sin sol, ni mal sin bien. El mal presupone el bien. Y el mal no puede existir por sí solo porque es un parásito, una falta del bien. El mal es como el cáncer. Si le quitas todo el cáncer a un buen cuerpo, obtendrás un cuerpo mejor. ¿Qué pasa si sacas todo el cuerpo del cáncer? No existe. Si le quitas todo el óxido a un auto, obtendrás un auto mejor. Si sacas el auto del óxido, no obtienes nada. No existe por sí solo. Entonces, el mal no refuta a Dios. Y todos en esta sala saben que el mal existe. De hecho, está dentro de nosotros, hacemos el mal todos los días. ¿Y la gente se pregunta por qué Dios no detiene el mal? Déjame hacerte una pregunta. Si Dios detuviera el mal a medianoche de hoy, ¿aún estarías vivo mañana? Yo no lo estaría. Dios permite el mal porque permite el libre albedrío, que nos da la capacidad de amar, pero también nos da la capacidad de hacer el mal. En última instancia, Dios pondrá en cuarentena el mal en un lugar llamado infierno. En el más allá habrá una sección para fumadores y otra para no fumadores, y querrás ser un no fumador. Estoy brincando muchas cosas porque se nos está acabando el tiempo, pero si resumiéramos estos tres argumentos, desde el argumento cosmológico, podemos ver que la primera causa es sin espacio, sin tiempo, inmaterial, poderosa, personal e inteligente. A partir del argumento cosmológico, también podemos ver que no solo es inteligente, sino que es extremadamente inteligente. Y desde el argumento moral, podemos decir que este ser es moral. Y también en el argumento cosmológico, como señalamos, sostiene el universo. A partir de estos tres argumentos, tenemos un creador sin espacio, atemporal, inmaterial, poderoso, moral, personal e inteligente que crea todas las cosas y las sostiene todas. Y ni siquiera hemos abierto la Biblia todavía. A esto se le llama teología natural, no hace falta la Biblia para saber que Dios existe. Pablo habla de esto en Romanos capítulo 1, sus cualidades invisibles se ven claramente en lo que ha sido creado. Sabemos que Dios existe con solo mirar a nuestro alrededor, pero no sabemos si este es el Dios cristiano. Para eso, debemos pasar a la siguiente pregunta sobre los milagros. ¿Por qué? Porque Dios puede usar milagros para decirnos quien habla por él. Ese es el propósito principal de un milagro en la Biblia, decirle a la gente quien habla por Dios y que lo escuchemos. Y si te fijas, en la Biblia los milagros ocurren en tres periodos de tiempo básicos. Cuando Dios está haciendo milagros a través de la gente, es alrededor de Moisés, Elías y Eliseo, y Jesús y los apóstoles porque estas personas tienen nueva revelación que necesitan nueva confirmación. Hay un nuevo mensaje que necesita un nuevo milagro. Así es como la gente puede saber que Moisés habla en nombre de Dios y no de Mahoma. O no Jesús. Por los milagros. El problema es que mucha gente piensa que los milagros son imposibles. Por ejemplo, Noé. Intentemos mantener esto entre nosotros los cristianos. ¿Podemos estar todos de acuerdo en que Noé y el arca son una locura? Gracias. Y resurrecciones, ¿cuántas personas han visto una resurrección? Le pregunté al grupo el lunes por la noche y nadie respondió. Sin embargo, toda nuestra cosmovisión cristiana depende de que creamos en algo que ninguno de nosotros ha visto jamás. ¿Qué tan racional es eso? Y por alguna razón, el gran problema del milagro en la Biblia es Jonás. Algunos discuten sobre si se trata de una ballena u otro pez grande, pero en cualquier caso es difícil de creer. ¿Pero cuál es el milagro más grande de la Biblia? La resurrección es fácil comparada con el mayor milagro de la Biblia. El milagro más grande de la Biblia es... El primer versículo. En el principio, Dios creó los cielos y la tierra. Si ese versículo es cierto, cualquier otro versículo es al menos posible. Si es cierto que Dios creó el universo de la nada, entonces puede hacer lo que quiera dentro del universo. Si puede crear el universo de la nada, ¿podrá dividir el mar rojo? ¿Podrá resucitar a Jesús de entre los muertos? ¿Podrá hacer el milagro de Noé? Por supuesto, la historia de Noé es una locura, a menos que Dios exista. Por supuesto, las resurrecciones no ocurren, a menos que Dios exista. Por supuesto que Jonás es un cuento de hadas, a menos que Dios exista. Dije algo con lo que algunos de ustedes tal vez no estén de acuerdo, que Dios puede hacer lo que quiera, pero hay muchas cosas que Dios no puede hacer. No puede hacer cosas lógicamente imposibles que irían en contra de su naturaleza. ¿Cómo crear un círculo cuadrado? No existe. No puede crear un soltero casado. Sé que algunos lo intentan, pero no existe. No puede crear un palo de un solo extremo. No existe. No puede crear un político honesto. Hay algunas cosas que Dios no puede hacer. Tú puedes hacer algunas cosas que Dios no puede hacer. Por ejemplo, mentir, cambiar, dejar de existir. Si Dios pudiera hacer esas cosas, no sería Dios. Ahora bien, si el mayor milagro de la Biblia es el primer versículo, ¿no es interesante que los ateos en realidad estén de acuerdo con los datos del mayor milagro de la Biblia? Como señalamos esto el lunes por la noche, los ateos están de acuerdo en que el universo tuvo un comienzo. No creen que sea Dios, pero ¿qué más podría ser? Si Génesis 1.1 es cierto, todos los demás versículos son creíbles. El problema es que mucha gente no cree en los milagros porque nunca los han visto. Esa no es necesariamente una buena razón para no creer en algo, porque crees en muchas cosas que nunca has visto. Pero, crees en tu mente, la estás usando ahora mismo, espero. Crees en las leyes de la lógica, las leyes de las matemáticas. Las estás usando ahora mismo. Crees en la justicia. ¿Alguna vez has visto la justicia? Es posible que hayas visto a personas tratadas justa o injustamente, pero nunca has visto la justicia porque lo que ves no es algo físico, una virtud inmaterial, basada en la naturaleza de Dios. Nunca han visto el amor, pero todos creen en el amor. Puede que hayas amado a alguien, puede que hayas sido amado, puede que ames a alguien ahora, pero no lo ves. De hecho, en uno de los debates que tuve con Christopher Hitchens, siendo Christopher un materialista, pensó que todo lo que existía eran moléculas. Una vez en uno de nuestros debates recibió una pregunta de un estudiante acerca del amor. Y Christopher, tuvo que encontrar una respuesta materialista, así que dijo que el amor es una sustancia química. Y yo dije, no se lo digas a tu esposa. Como si amara a su esposa por la reacción correcta. Mañana puede que no la tenga. No, el amor no es una sustancia química. Nuevamente, el amor es una decisión y es una realidad inmaterial basada en la naturaleza de Dios. Nunca lo has visto, pero sabes que existe. Nunca has visto la gravedad. No, no estás viendo la gravedad. Estás viendo los efectos de la gravedad. Por cierto, así es como sabes que Dios existe. Si alguna vez todos te preguntaran, ¿cómo sabes que Dios existe? Diles, sé que Dios existe por sus efectos. Así es como estamos descubriendo que Dios existe, razonando desde el efecto hasta la causa. Tenemos el efecto de creación. Razonamos un creador. Tenemos efecto de diseño. Razonamos un diseñador. Tenemos un efecto, una ley moral escrita en nuestros corazones, razonando hacia un dador de la ley moral. Tenemos un efecto, el poder razonar y las leyes de la lógica, que nos llevan a una mente. Pasas del efecto a la causa. Si tienes una experiencia personal y crees que fue Dios, estás haciendo lo mismo. Si dices que tienes un efecto, y estoy razonando sobre una causa. Dios es la causa de este efecto. Esta es una forma muy científica de ver el mundo. Estás razonando desde el efecto hasta la causa. Nunca has visto a George Washington. Sin embargo, crees que existió, porque dejó efectos que una persona conocida como George Washington explica mejor. Está por todo Washington, por toda esta ciudad con ese nombre. Ha dejado efectos atrás, como Jesús. Nunca lo has visto físicamente, pero ha dejado efectos que te hacen decir, este Jesús no solo existió, existe hoy. A través del testimonio del Espíritu Santo. Otra cosa sobre los milagros. ¿Se dan cuenta de que no es necesario que ocurran hoy para que el cristianismo sea verdadero? No podría haber habido milagros desde Jesús y los apóstoles, pero el cristianismo seguiría siendo verdadero. Si ocurrieron milagros en el primer siglo con Jesús y los apóstoles, el cristianismo sigue siendo cierto, ocurran o no milagros hoy. Craig Kinner, un brillante investigador del seminario de Asbury hace unos 10 años, publicó un libro de dos volúmenes llamado Milagros, donde busca evidencia de milagros modernos. Pero dejemos eso de lado. Incluso si hoy ocurren o no milagros, ese no es el punto. Si hoy ocurren milagros, no deberías ver muchos de ellos, si es que hay alguno. Porque los milagros, tienen que ser raros para llamar nuestra atención. Si ocurrieran milagros todo el tiempo, no nos sorprenderíamos en absoluto. Imagínense si las resurrecciones ocurrieran de forma rutinaria. ¿Qué significaría la de Cristo? Nada, es como si le dijeras a alguien que Jesús resucitó, pero luego diría que su tío fulano resucitó hace dos semanas. Y debe devolver la herencia. Tiene que ser un evento raro, no común. Si es un evento regular, no es un milagro. La única manera de identificar un milagro es en el contexto de acontecimientos regulares que ocurren la mayor parte del tiempo. Y ya sabes, déjame decirlo de otra manera, para que el ateísmo sea verdadero. Cada afirmación de milagros y experiencias espirituales en la historia del mundo tiene que estar equivocada. ¿Es eso posible? Es posible. ¿Es razonable creerlo? No. ¿Están todos equivocados? ¿No existe un reino espiritual? No es probable. Entonces los milagros son posibles. La siguiente pregunta se refiere al Nuevo Testamento, particularmente a la resurrección. ¿Jesús realmente resucitó de entre los muertos? No tenemos que asumir, y no vamos a asumir, que la Biblia es infalible en este momento. Solo queremos ver si los documentos y otras evidencias que podemos aportar de la arqueología y otros escritos pueden decirnos si Jesús o no realmente murió y resucitó de entre los muertos. En el libro No tengo suficiente fe para ser ateo tenemos un capítulo llamado Las 10 razones principales por las que sabemos que los escritores del Nuevo Testamento dijeron la verdad. Solo quiero hablar de dos. La primera de la que quiero hablar es de algo conocido como historias embarazosas. Los historiadores saben que cuando leen algo que pretende ser un documento histórico, si hay algo embarazoso para el autor o los autores en el texto, probablemente sea cierto. ¿Por qué sería verdad? Porque no vas a inventar historias ni detalles que te avergüencen. Puedes inventar cosas que te hagan quedar bien, pero no inventarás cosas que te hagan quedar mal. Déjenme hacerles una pregunta. ¿Cuántas personas aquí han mentido alguna vez para quedar bien? Si no tienes la mano levantada en este momento, estás mintiendo para quedar bien y no funciona, sabemos que estás mintiendo. ¿Cuántas personas aquí han mentido alguna vez para quedar mal? A menos que seas un estafador o algo así, generalmente no lo haces. Los escritores del Nuevo Testamento han llenado el Nuevo Testamento con detalles e historias embarazosas que los hacen quedar mal. Nunca lo habrían inventado, por eso es un factor, no lo están inventando. A modo de ejemplo, en primer lugar, el líder de los discípulos es Pedro, y Jesús lo llama Satanás. ¿Crees que lo inventaron? ¿Crees que Marcos en un momento escribió esto y le dijo a Pedro, voy a hacer que esto sea realmente interesante, haré que el Señor te llame Satanás? A Pedro no le habría gustado eso ya que era el líder. Y cuando Pedro dice que nunca negará al Señor, lo niega tres veces, y en la crucifixión, todos los discípulos, quizás con excepción de uno, todos huyen. Esto es como una película de Monty Python. ¿Y quiénes son los valientes? Las mujeres. Las mujeres son las valientes. ¿Quién escribió los documentos del Nuevo Testamento? Hombres. ¿Qué hombre va a inventar que se escondió por miedo a los judíos mientras las mujeres bajaban y descubrían la tumba vacía. ¿Algún hombre aquí inventaría eso? Si lo estuviera inventando, quedaría bien. Yo diría algo así como que marchamos hasta allí y vencimos a esa guardia romana de élite. Luego Juan asustó a los guardias. Pedro les dio una patada circular. Tomás intimidó a los guardias. Y tampoco dudamos. Y luego, el domingo por la mañana, marchamos hasta la tumba y vimos a Jesús, quien nos felicitó por nuestra gran fe. Y luego fuimos y consolamos a las mujeres temblorosas. Yo nunca diría que me llené de miedo mientras las mujeres bajaban y descubrían la tumba vacía. ¿Y por qué nunca dirías que las mujeres fueron las primeras testigos en esa cultura? Independientemente de que fuera vergonzoso para los hombres, ¿por qué nunca dirías que las mujeres fueron las testigos? Debido a que el testimonio de una mujer no se consideraba a la par con el de un hombre, si estás inventando la historia del Nuevo Testamento, solo los hombres serían los testigos. Sin embargo, los cuatro evangelios dicen que las mujeres fueron las primeras testigos, lo que nos dice que realmente lo fueron. Una de ellas era una mujer anteriormente poseída por un demonio, ¿qué testimonio tan creíble? ¿Tiene eso algún sentido? Una mujer se me acercó una vez y me dijo que sabía por qué Jesús se apareció a las mujeres primero. Y ella dijo porque quería dar a conocer la historia. Ese es un excelente punto. No lo había pensado así. Porque las mujeres saben que su hombre no habla mucho cuando viene del trabajo. Podría haber habido una explosión nuclear en la planta y no te lo va a decir. Lo verás en las noticias antes de que te lo diga él. Si le preguntas al respecto, simplemente balbuceará durante un rato acerca de cómo se olvidó de decírtelo. Con su cara radioactiva. Y luego pide la cena. Ni siquiera puedo creer que el siguiente versículo esté en el Nuevo Testamento, pero lo está. Al final del Evangelio de Mateo, la biografía de Mateo, donde Jesús les está dando a sus discípulos la gran comisión, el clímax, él está parado allí diciendo que vayan y hagan discípulos a todas las naciones. Entonces, observen que no dice hagan creyentes. Él dice hacer discípulos, muy diferente. Mientras está parado allí, dice ahí mismo en el versículo 17 acerca de los discípulos con quienes está hablando. Dice, algunos creyeron, pero otros dudaron. ¿Cómo? Él está resucitado justo frente a ellos. No se lo están inventando. Incluso hay detalles potencialmente vergonzosos sobre Jesús allí. Jesús es considerado loco por su propia familia que quiere llevárselo a casa. En el capítulo 3 de Marcos, dice que su propia familia pensaba que estaba loco. Quizás hayas escuchado a los eruditos decir que los escritores del Nuevo Testamento inventaron a Jesús para que fuera Dios. Entonces, ¿por qué está ahí el capítulo 3 de Marcos, que es casi universalmente reconocido como el evangelio más antiguo, y su familia piensa que está loco? A Jesús lo llaman borracho. Se le llama endemoniado y algunos creen que inventaron esto. Le limpian los pies con el pelo de una prostituta, lo que fácilmente podría haber sido visto como una insinuación sexual. Y por cierto, observa que hay dos prostitutas en el linaje de Jesús. ¿Quiénes son? Rahab y Tamar. ¿Crees que cuando Mateo y Lucas juntaron las genealogías, estaban pensando en una manera de darle un poco de sabor al linaje del Mesías, así que pusieron a Rahab y Tamar solo por diversión? Hay mucha gente rara en el linaje, como Judá, de donde tomamos el término judío, Jesús de la tribu de Judá, no es un buen tipo si lees sobre él. En Génesis 38 en alguna parte. David, un hombre conforme al corazón de Dios, pero es mentiroso, adúltero y asesino. Betsabe también está ahí. Cuando Mateo la menciona en la genealogía, no dice su nombre. ¿Qué dice en su lugar? La esposa de Urias. Está diciendo la verdad, porque Urias es marido de Betsabe, a quien David había matado para poder tener a Betsabe. Pero ella es mencionada. Está diciendo la verdad, aunque sea vergonzoso. Y luego Jesús es colgado de un árbol, y cualquiera que es colgado de un árbol está bajo la maldición de Dios. Si estás inventando un Mesías para los judíos, no lo cuelgues en un madero, porque según Deuteronomio 21-23, cualquiera que sea colgado en un madero está bajo la maldición de Dios. Ahora observen, en el jardín del Edén hay dos árboles. El árbol de la vida y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Y luego hasta el final en el libro de Apocalipsis. Tienes otro árbol, el mismo árbol de la vida. Creo que hay un árbol justo en el medio. El árbol justo en el medio es el árbol en el que Jesús fue colgado, porque pecamos en el árbol del conocimiento del bien y del mal. La única manera en que volveremos al árbol de la vida es a través del árbol en el que Jesús fue colgado. Porque su sacrificio nos abrió la puerta al perdón. De lo contrario, no veríamos la vida. Nunca inventarías nada de esto, ¿cierto? Si fuera así, sería demasiado vergonzoso, pero hay mucho más en los libros sobre esto. Pero tenemos que pasar a uno más, y son muertes insoportables. Esta es la línea de evidencia que dice que estos hombres que estaban en condiciones de saber si Jesús realmente resucitó o no, sufrieron muertes insoportables cuando podrían haberse salvado simplemente diciendo que nunca sucedió. Es muy importante tener en cuenta que los escritores del Nuevo Testamento, con excepción de Lucas, todos eran judíos creyentes en Yahweh. Lucas es el único gentil. Todos los demás escritores creían en Yahweh y pensaban que eran el pueblo elegido de Dios. Hay dos cosas que no creían, que un hombre pudiera afirmar ser Dios porque era blasfemia, y que un hombre resucitaría. Sabían que resucitaríamos al final de los tiempos según Daniel 12, pero no que un hombre pudiera reclamar ser Dios y resucitar. Sin embargo, es exactamente lo que terminaron afirmando. Déjame preguntarte esto. ¿Qué ganarían los escritores del Nuevo Testamento al inventar una nueva religión? ¿Qué obtuvieron por decir que Jesús había resucitado de entre los muertos? Los expulsaron de la sinagoga y luego los golpearon, torturaron y mataron, lo que no parece ser un beneficio. Tenían los motivos para decir que la resurrección no ocurrió, pero no los motivos para decir que sí. Seguido me preguntan si hay escritores no cristianos que hablen sobre Jesús y los apóstoles. Si los hay, están todos en el capítulo 9 de mi libro y no puedo repasarlos todos, pero solo quiero señalar que cuando la gente te pregunta por fuentes no cristianas, hay una suposición ilícita detrás de esa solicitud. Y es esta, no se puede confiar en los escritores del Nuevo Testamento porque eran parciales. Debido a que eran personas religiosas, y sabemos que las personas religiosas tienden a embellecer las cosas, entonces necesitamos escritores seculares para saber qué sucedió realmente. ¿Qué ganarían estas personas al decir que Jesús había resucitado de entre los muertos? Nada. Tenían todo que perder desde una perspectiva temporal. Algunos de ustedes quizás conozcan a mi amigo Jawoner Wallace, un detective de homicidios de casos sin resolver que ha estado en la televisión más que cualquier otro detective, porque resuelve homicidios de hace décadas y ha utilizado sus habilidades en homicidios para investigar el mayor homicidio de todos los tiempos, el homicidio de Jesús. Escribió un libro llamado Cristianismo, Caso Resuelto. Él y yo trabajamos mucho juntos y estaremos juntos la próxima semana en Cincinnati. Pero Jim dice que cada vez que encuentra un cuerpo que sabe que ha sido asesinado, dice que solo hay tres razones por la muerte. No necesitamos buscar mil motivos, solo hay tres motivos posibles o una combinación de estos. Había una cuestión de sexo, de dinero o de poder. Sexo, dinero y poder, eso lleva a la gente a asesinar, que son los tres principales motivadores que nos llevan a cualquiera de nosotros a pecar. Porque el sexo, el dinero y el poder son cosas buenas, pero a veces tomamos atajos para conseguirlas. Jim dice que si vas a decir que estos escritores judíos del Nuevo Testamento inventaron todo esto, debes encontrar uno o más de esos tres motivadores, sexo, dinero y poder. Damas y caballeros, ¿los escritores judíos del Nuevo Testamento de repente se volvieron populares entre las damas? Al decir que Jesús había resucitado de entre los muertos, ¿recibieron dinero? No predicaban el Evangelio de Prosperidad del siglo XXI. ¿Consiguieron poder? Obtuvieron lo opuesto al poder, la persecución. Pablo tenía poder cuando se oponía a la iglesia, pero tan pronto como se convierte en cristiano, él es el perseguido y perdió todo su poder. Así que no hay ningún motivo para inventar esto, hay todos los motivos para decir que no era cierto, pero no para decir que lo era. Y entonces podrías hacerte la pregunta, ¿por qué morirían por una mentira conocida? Si voy a decir que el martirio es evidencia del cristianismo, ¿no tendría que decir que el martirio es evidencia del Islam? No. Porque hay muchas diferencias entre los mártires musulmanes de hoy y los mártires del Nuevo Testamento de los tiempos del Nuevo Testamento, pero permítanme darles una diferencia principal para nuestros propósitos. Los mártires musulmanes de hoy no han sido testigos de nada que les diga que el Islam es verdadero, simplemente tienen fe. Los escritores del Nuevo Testamento presenciaron a Jesús resucitar de entre los muertos, lo vieron, lo tocaron y comieron con él. Verificaron con sus propios sentidos que Jesús había resucitado de entre los muertos. Algunas personas morirán por una mentira que creen que es verdad, pero no por una mentira que saben que es mentira. Y los escritores del Nuevo Testamento estaban en condiciones de saber si era mentira o no, y de todos modos fueron a la muerte, y no puedes obtener mejor evidencia a menos que estés allí tú mismo. Lo que voy a decirles parecerá una herejía a algunos de ustedes que, como yo, creen que la Biblia es la palabra infalible de Dios, pero no lo es. El cristianismo no es verdadero porque una serie de documentos encuadernados dice que es verdadero. De hecho, el cristianismo sería verdadero si la Biblia nunca existiera. ¿Cómo puede ser? Porque el cristianismo no se originó con un libro. El cristianismo se originó con un acontecimiento, la resurrección. No habría libro sin la resurrección. ¿Se dan cuenta de que había miles de cristianos antes de que se escribiera una sola línea del Nuevo Testamento? Eran cristianos porque presenciaron a Jesús resucitado, no porque leyeron un libro. Podrías decirlo de esta manera. Los escritores del Nuevo Testamento no crearon la resurrección. La resurrección creó a los escritores del Nuevo Testamento. No habría judíos en el primer siglo afirmando que un hombre que decía ser Dios resucitó de entre los muertos, a menos que un hombre afirmara ser Dios y luego resucitara de entre los muertos. Porque no tenía ningún motivo para inventar esto, pero sí los motivos para decir que no era cierto. Afortunadamente lo escribieron para que pudiéramos saberlo y ordenar nuestras vidas en acuerdo. Pero si nunca lo hubieran escrito, seguiría siendo cierto, simplemente no sabríamos nada al respecto. ¿Tiene sentido? Pero para demostrar que la Biblia es verdadera, puedes consultar mi libro. Si quieres ir más allá, los libros están disponibles, pero antes de hacerlo, quiero señalar algunas de las otras líneas de evidencia. Cubrimos historias vergonzosas, muertes insoportables, pero hay fuentes tempranas, confirmación incorporada, predicciones esperadas, escritores extrabíblicos y el crecimiento explosivo de la iglesia fuera de Jerusalén. Repasemos todo el argumento, ¿existe la verdad? Si alguien dice que no hay verdad, pregúntale si es cierto. Para la existencia de Dios son tres argumentos. El primer argumento, el cosmológico, el argumento inicial. Segundo argumento, el argumento teleológico o de diseño, y el tercer argumento, el argumento moral. Se obtienen atributos de Dios, varios de ellos, solo con esos tres argumentos, respecto a que los milagros sean posibles, siendo la creación el mayor. Si ese versículo es cierto, cualquier otro versículo es al menos posible. Y el último sobre la confiabilidad del Nuevo Testamento. Analizamos dos líneas de evidencia, pero hay muchas más, y seguro que parece que así es. Entonces, si quieres adentrarte más, no sé si trajimos este libro, pero puede que tengamos algunos más de héroes de Hollywood, que trata sobre el hecho de que muchas de las películas que ves en realidad están tomadas de la mejor historia jamás contada. Películas de fantasía y películas de superhéroes como el Capitán América, Iron Man, Harry Potter, Star Wars, El Señor de los Anillos, Batman, Mujer Maravilla, cubrimos todo eso en el libro que escribimos mi hijo y yo. Y hay algunas buenas lecciones de vida y algunas buenas apologéticas en ese libro. Pero, entonces, si el cristianismo es verdadero, ¿eso qué? ¿Qué con eso? La mejor noticia es que alguien realmente murió por ti. Estuve en la Armada en aviación naval. Y tuvimos que ganarnos salas doradas, que eran bastante difíciles de conseguir, pero no hay nada más difícil en la Armada que un tridente dorado, el que llevan los navales. Muy pocas personas que comienzan el entrenamiento para los SEALS terminan el entrenamiento, tal vez el 5% lo logra. Aquellos que llevan ese tridente con orgullo, es su identidad. Cuando Michael Mansour fue enterrado en el cementerio Rosecrans en San Diego, California, casi todos los SEALS de la Marina de la Costa Oeste se presentaron a su funeral. Y cuando pasaron junto a su ataúd, se quitaron los tridentes y los pusieron en su ataúd. Tomaron su identidad y pusieron su identidad en aquel que murió por ellos, aquel que se sacrificó por ellos. Eso es lo que se supone que debemos hacer. Pero nuestra cultura dice que, en cambio, pongas tu identidad en tu partido político, o en tu grupo étnico, o en tu orientación sexual, o en tu preferencia sexual, o en tu vocación, o en tu cuenta bancaria. ¿Te das cuenta de que ninguna de esas cosas es definitiva? ¿Que ninguna de esas cosas traerá satisfacción total? Que si pones tu identidad en cualquiera de esas, te estás preparando para la decepción. Si la pones en tu preferencia sexual, ¿qué sucede cuando tu preferencia sexual cambia o cuando ya no eres sexualmente preferido? ¿Ha desaparecido tu identidad? Si pones tu identidad en otra persona y Dios no permita que esa persona te deje o muera, ¿entonces qué? Si pones tu identidad en tu trabajo, ¿qué pasa cuando te jubilas o pierdes tu trabajo? Tu identidad, tu identidad última, no está en ninguna de esas cosas. Tu identidad última está en tu Salvador, quien literalmente fue a la cruz por ti. El cristianismo es la única cosmovisión en la que no logras tu identidad. Si tienes que lograr tu identidad, toda la presión caerá sobre ti. Y siempre hay alguien más que puede hacerlo mejor. No logras tu identidad, recibes tu identidad. Es gratis. Juan, que fue testigo ocular de todo esto, escribió en su biografía en el versículo 12 del primer capítulo, que te da el derecho de convertirte en hijo de Dios al recibirlo. No lo logras. Lo recibes. Y no solo recibes perdón por lo que has hecho. Se te ha dado su justicia. ¿Puedes creerlo? Que cuando Dios te mira, ve a Jesús. Por lo que ha hecho por ti. ¿Alguna vez has aceptado ese regalo? ¿Por qué no lo harías? Es gratis y es eterno. Puedes perder todo en este mundo. Puedes perder tu dinero, tu salud, tu vida, tus amigos, tu familia. El único que no puedes perder es Jesús. ¿Por qué no lo aceptarías? ¿Por qué no lo harías? Y aún no lo harías. Pues eso es. No.